el doctor gallardo dando seguimiento a nuestra conversación y muchas gracias buenos días a todos pues cuando jose carlos me invita a una charla sobre café como jose carlos siempre anda con corbata pues yo dije tengo que ir con corbata la casa me invita y siempre está pero cambió la moda pero hoy estoy con una bufanga que es de palco que produzca y por solidaridad yo llevo un montón de años trabajando con insectos del café 38 años en la universidad y me quedan como 10 más una diversión esto es algo que me gusta hacer y siempre trabajé con otras plagas que eran importantes en el capital hasta que llegó la broca porque entonces la broca se convirtió en la plaga más importante del capital esta foto yo la tomé en una finca recientemente y le voy a hablar de esto de la situación actual de la broca esto es una finca donde la estación experimental agrícola la junta donde yo vivo allá en la montaña tenemos un programa con el departamento de la agricultura de suplirles semillas semillas de café y tradicionalmente uno piensa las cosas están ahí estamos trabajando con ella pero cuando yo vi que el grano que traían de esa finca viene completamente limpio de broca limpio nada de boca y está pasando con la broca y por eso entonces le quiero hablar de esa historia bien de qué está pasando con la broca y sabemos que la broca llegó aquí en el 2007 inmediatamente que llegó los políticos proponen fondos de emergencia para eliminar la broca presionando al gobernador de entonces aníbal acebelo vilá de que había que asignarle dinero a los agricultores para que trabajaran con ese problema de la broca que iba a acabar con los capitales pasó un año y en el 2008 seguían presionando al gobierno para que trabajaran con la broca hay que hacer algo con la broca ya se estaba haciendo algo el departamento de agricultura rápido salió a aplicar micotrol por todas las fincas de puerto rico aplicaciones micotrol micotrol que vendían y son millonarios bien entonces en el 2008 se hablaba de que no vamos a quedar sin café porque se están afectando más del 50 por ciento de los granos del capital con la broca los cafe cultores pedían apoyo al gobierno un incentivo de 10 millones de dólares para resolver este problema en el 2008 y en el 2008 el secretario de entonces decide que sí que le vamos a dar dinero de agricultores para que al departamento de agricultura para que trabaje el problema de la broca y en el 2009 se presenta una medida para hacer una tabla de compensación por pérdida para que cuando los agricultores llevaran café brocado al beneficiado pues el que le compraba pudiera hacer una corrección en el precio y penalizar en cierta manera los me trajiste tanto de broca pues ese de broca no lo voy a usar y te lo voy a descontar y en el 2010 porque se aprobó esa medida bien desde el 2007 tres años y la broca y haciendo fiesta en los capitales y la gente volviéndose loca y los agricultores quedándose el perro y vamos a dejar de producir y esto se va a acabar y eso se lo conjota y esto es de ellos bien entonces en la estación experimental el profesor carlos flores con su grupo de trabajo con muchos sacrificios y porque esto es un proyecto difícil de hacer prepararon una tabla al exacta si tienes si tienes si me traen una libra de café velar con 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 un por ciento de broca te disminuyo 11 te pago 11 92 por ejemplo en ese caso según los por ciento porque se tiraba el café a flotar y se sacaban los cajes que lo que flotaba y se miraba que tuvieran roca y se hace un descuento entonces se hablaba de que la broca podría yo era uno que daba conferencias por ahí de impacto ecológico la broca que la broca va a erradicar los cafetales en puerto rico este muchos pensábamos eso verdad acá hay un vídeo de la gente de casa pueblo sobre la última cosecha 2011 esto se acabó aquí no va a haber más café y documental bien hecho para youtube lo pueden buscar todo se llama la última la última cosecha interesantísimo porque presentaba una situación de que estamos en todas situaciones no hemos podido hacer nada no podemos recordar si tenemos que hacer algo y los agricultores que viven de esto que hacen dinero con esto imagínense usted un capital en la estación experimental teníamos una trampa y en una rampa 3 millones de brocas pero 30 mil brocas en una trampa y 3 millones también y lo voy a decir porque ella mismo y hasta recientemente el comisionado reciente consiguió 300 mil dólares para controlar la broca o sea que todavía la boca nos sigue dando vueltas en la cabeza yo voy a los cafetales camino y la broca son miles algo así no son brocas brocas y porque el café para nosotros para los puertorriqueños nos identificamos mucho con ese cultivo es como algo en las venas tenemos la sangre de café estamos queremos el café queremos cultivar el café por eso yo decidí ser el tomó lo de café cuando empezó a trabajar tiempo que había que ayudar el café está bien pero cuando yo vi aquella muestra que le dije que recolectamos la primera diapositiva que le presenté eso fue el año pasado nos hicimos la pregunta pero estará la boca presente en los cafetales o ha disminuido qué ha pasado qué está pasando con la boca porque ya nadie habla de la boca ya no hay conferencias de prensa ya no hay noticias ya nadie yo llamaste un periodista para hablar de esto y como que no se interesó bien qué estaría pasando y por eso entonces hicimos buscamos la literatura y lo que teníamos y nosotros observamos que en el 2009 al 2013 las poblaciones de brocas de un 40 por ciento bajaron a un 11 a 18 y un 16 a nivel de los capitales por unas condiciones climatológicas de unas lluvias en los momentos que la broca iba a salir a invadir en este año el verde aquí en este año unas lluvias tremendas que ocasionaron que la boca cuando a colonizar los granos que había no habían granos formados murió a la naturaleza un mismo control entonces este anoche me puse a buscarlo la producción de café reportado por el departamento de agricultura y hice esta gráfica así es rapidito que nos da una idea de la producción de café en esos años de la en quintales 105 mil 114 97 89 103 y como qué hay cierta relación de qué varios factores y uno de ellos es pues que si hay mucha producción hay mucho grano va a haber mucha boca es disponible si va a la producción pues va a haber menos roca entonces nosotros decidimos hacer un muestreo de fincas en esa área porque porque la finca que nosotros fuimos a ver que no había broca fueron como tres fincas en el área de maricao eran físicas grandes de agricultores activos donde hacen un control un tremendo control y esos agricultores por tres años por cuatro años habían estado haciendo un cultivo una recolecta completa de los granos no dejaban ni un granito en los árboles entonces es un control decidimos entonces y no vamos a un a unas picas en estas que esto es en el área de la estación prevista hasta aquí todas esas fincas visitamos pero eran fincas pequeñas que estas pequeñas y cartero para grande quien se acuerda aquellas que yo le hablé donde no encontramos brocas son víctimas grandes comerciales que están haciendo sus prácticas recomendadas con una muestra de 500 granos los recortamos al asado llevamos al laboratorio hay contabilizar contabilizamos los granos brocados los separados que tenían hongos y se estábamos los los granos brocados eliminamos los que estaban en la posición b para determinar el por ciento infectación eliminamos los de posición b porque ahí no hay daño en él en la broquita que estaba en esa posición no la contamos como gran infectado pues no sabemos si va a penetrar si se queda ahí si viene un para ti soy si viene el hongo si la taca etcétera pero los que estaban acá que pasaban ya al endospermo y hacían el daño pero no que nosotros contabilizamos como daño de broca y encontramos que si se había broca había un 51 por ciento de esa broca dañando el grano completamente como vemos aquí o sea que la boca estaba que yo no había encontrado en aquella finca grande no existe y observamos entonces por el tamaño de finca los porcientos de boca bien variables y casi todos ellos estaban por el 5 por ciento del nivel de daño permitido hasta que todos estaban podridos el café había que votarlo eso no servía o sea que la broca está la broca está no encontramos una relación entre el número de finca y la infestación o sea son fincas pequeñas subsistencias tienen una cuerda es agricultor pequeño que tiene café que lo vende pero no hace ninguna práctica de control porque son como de subsistencia la tienen ahí y necesitan 300 pesos para ir a coger bien este qué pasa si se hacen estas prácticas estos son los porcientos de control una buena cosecha es la principal principal control estos pequeños agricultores muchos de ellos no tienen recursos pues cogen el café que pueden y lo que se quedó el que se quedó se quedó en el árbol después de tener perdón es que me exquisito ponerme los recuerdos este después de tener una buena cosecha si bien una recolección sanitaria no hay problemas se acabó el problema de broca para el próximo año y si viene y luego pone las trampas cuando hay que ponerlas también contribuye a tener un control y se aplica el hongo esto es más o menos el porciento que usted va a tener de control un 13 por ciento no estoy contando el hongo que naturalmente salen esos cafetales verdad este entonces ahí tenemos una pregunta verdad tenemos broca a unos niveles altos a 24 por ciento pero no habían prácticas de control en esas pintas pequeñas que son bastantes muchos agricultores que tienen 5 6 7 cuerdas y no las cultivan muy bien pues ahí no había práctica y los agricultores lo más que no no hablaban de la boca eso es como que y luego de verdad ya nadie habla de la boca el departamento de agricultura tampoco está pasando porque no hablan de la boca porque no se están quejando como antes pues fuimos los beneficiadores vamos para el beneficiado vamos para ya ver qué está pasando a nivel de ese beneficiado cuando llevan ese café porque si yo voy a comprar café entonces cuando fuimos allá los beneficiadores no están usando la tabla de compensación o sea que no están penalizando al agricultor ya que no le importa cuando yo le pregunté entrevistamos tres de ellos lo que nos dijeron fue lo que pasa que yo lo estaba penalizando y fulano de tal no la estaba penalizando y todo el mundo se fue y me dejó el café a él y a mí nadie me dio nadie vino venderme café o sea 20 para que todo comprar todo esté bueno o malo este yo no sé qué ha pasado con este café de todo lo compraron si lo mezclaron con unas marcas que hay por ahí que no entienden las bebas vamos a ver eso ok pero pero ahí entonces que estaba la situación nosotros en la estación parimental tenemos un programa de manera integrado que se basa en esas tres cosas fáciles control punto lo que le mencioné anteriormente si ellos hubieran este aplicado esas prácticas tendrían un café de calidad pero el problema es que como no lo penalizan para que envolverte en unas prácticas bien que tienes que volver a pasar cosechar que tienes que volver a pasar para recoger el café aplicar el hongo y el control etiológico que sería ponerle las trampas ya ni las trampas se ven al principio había trampa por todos los capitales ya eso no se ve ok entonces cuál es el problema el problema es que una sola broca que está allí están allí es suficiente para en cuatro meses producir 6.25 millones una sola broca y el capital está lleno de broca o sea que broca siempre va a haber siempre va a haber broca porque está hay suficiente huésped para que la broca esté haciendo su trabajo si no aplican las prácticas de control eso en algún momento que las condiciones sean más favorables lo van a sentir lo va a sentir todo el mundo ok porque si yo tengo mi finca y lo coseche todo pero el vecino tiene esa broca allí la suerte que hemos tenido en estos últimos años ha sido la lluvia lluvia de espacio aquí ante las épocas de lluvia estaban bien definidas y la lluvia se ha vuelto loca el clima de hecho me está matando entonces en la lo que era del clima entiende y la lluvia ha sido un control natural pero cuando eso vuelva los siglos si vuelven a su normalidad verán el problema de broca nuevamente y el control por medio del hongo va a espacio también puede tener un impacto en otras plagas del cafetal afectando el balance de este sistema ecológico piensa hasta aquí le voy a hablar ahora de las otras plagas pero hasta aquí el panorama entonces es que la broca la mismo caficultores o agricultores o beneficiadores o el mismo departamento de agricultura la han convertido en una no plaga porque si yo no penalizo aunque está haciendo daño pero la definición de plaga es bien clara en eso ok vendemos una plaga ya no es un problema y también es así que el departamento de agricultura publicó en estos días las prioridades de investigación y la broca no aparece por ningún lado los proyectos de broca nos quitaron los chavos solamente que tiene mucho dinero aquí es cosecal la broca y porque viene de estado sumido no viene de acá pero si fuera departamento de agricultura no es una prioridad a mí me sorprendió cuando vi las prioridades 32 prioridades y que no apareciera la broca en ningún lado eso dice mucho y es por esto que estoy hablando bien o sea los grandes productores de broca han hecho su práctica de control que mayormente es control cultural una buena cosecha no dejan nada en los árboles y ya resuelto el problema y a diferencia de otros países Puerto Rico la fauna en el suelo la broca que cae en el suelo que es muy poca en esos capitales no es un factor significativo de reinfectación de la fibra bien bueno este en el caso del minador del café que yo le dije que estuve muchos años con este insecto trabajando con él que ataca mayormente el mesófilo de la hoja y causa de foliación de árboles también es una plaga que le encanta la época seca y suelos drenados que drenan mucho la plancha principalmente la vertiente sur de Puerto Rico cuando este insecto estaba había hasta un 40% de reducción de la producción y hay muchísima literatura en el mundial porque esta plaga es mundial en Brasil este África todos los países productores de que están en el ecuador de café tienen el diluador del café de hecho esta plaga sacó muchos países de las antillas de cultivar café Guadalupe, Marquinica y pudiera sacar de aquí alguna gente que están sembrando café en la costa si no hacen prácticas de control porque le encanta esa área bien qué pasa este aquí se aplicaban anualmente toneladas de este producto sistémico para controlar ese esa plaga este cuando llega la broca pues yo me olvidé de él porque me dediqué a trabajar con la broca de ella perdón porque es una en ella este y después me voy a olvidar de ella vamos a seguir trabajando en otras cosas pero observamos que los inóculos el el hongo que tenemos balberia que tenemos en los cafetales que nosotros hicimos 6 aislamientos de ese de balberia antes de que aplicaran el microtron la le faltan esta agricultura eso está publicado y todo este observamos que hicimos una prueba en laboratorio y observamos que el hongo de las 6 aislamientos que tenemos estos que son por localidad la tuvimos a las 96 horas un por ciento mortalidad alto muy agresivo contra a nivel de laboratorio contra las pupas porque hay una etapa que no son susceptibles que el hongo no no es efectivo en ella la la larga porque está dentro del de la hoja y en y en el huevo no lo observamos pero en las etapas susceptibles que son la pupa y el adulto nosotros observamos que el hongo es agresivo ya que que está pasando que ese hongo lo habíamos aislado nosotros un estudiante yo tuve trabajó con eso y hizo un aislamiento de balberia y de tres hongos más y los cafetales pero al llegar la broca la broca es un caldo de cultivo para volverle le encanta y donde quiera donde quiera donde quiera que uno va a los cafetales hay hay se ve la broca y la motita blanca sin nadie intervenir como digo el doctor aquí es decir que hay una epizootics en toda la isla y viene según los ciclos de producción y de humedad usted va a los cafetales y ve aquí hay broca con hongo aquí hay broca con hongo y esa estamos haciendo un trabajo ahora de de ver si a nivel de campo tenemos eso mismo con el minador si el hongo donde tenemos el hongo en gran intensidad o densidad por lo que va a la alta también tenemos una disminución porque déjeme decirle yo no he visto tanto minador como otras otras épocas pero tenemos que ver si porque hay una condición ahí del factor lluvia bien este también esta es una un adulto este infectado por el hongo también eh la uberia vaciana pues es patogénico aquí no se ve por la claridad pero esto es un albayarde albayarde está bien está bien si esto es un albayarde atacado por ahora no veo esto pero el problema con los controles en casa tengo un problema con el control tremendo pelea cambio los canales y apago esta televisión y todo este 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 también ataca los parasitoides del minador el minador tiene un complejo de parasitoides son siete especies un bracón y los y las demás son los lógicos y el hongo también los los son susceptibles porque volviera vaciadas es un insecticida porque eso mata todo este yo lo voy a probar lo que tengo ahora con tres cílidos a ver si tenemos éxito con eso este este y terminando verdad mi presentación pues a pesar de su alta incidencia lo que le decía pues no se percibe como un problema ya que no tiene un impacto en el precio de venta a nivel de finca y a mucha gente le dije pues lo que te voy a decir a mano te guste pero si ya no hay una conciencia de que es una plaga pues apaca y todo pero si no si no lo ven como un problema económico pues deja de ser plaga pregunta mira tengo que felicitarles por la presentación ay gracias porque hace hace muchos años que yo estaba comentando una publicación que ha aparecido para la República Dominicana Jamaica Panamá donde ellos ahí con el café recomendaba el control de la broca en maneras integrales con tres componentes y eliminaba por completo la recolección del grano del suelo los de los frutos del suelo por eso mismo por la por la por la cuestión que imágenes llegue ahí en vuelta verdad entonces los enemigos que hay ahí y germina el grano y después que germina el grano entonces Fernández más tarde con un estudiante pues hizo unos trabajos que efectivamente encontraba que hasta germinaban y entonces a lo mejor con el puntito puntito de penetración germinaban o sea entonces ese trabajo viene muy acorde con esta presentación con lo que está pasando actualmente porque en Puerto Rico estamos en unas casas de café y están buscando café todo el mundo todo el mundo hay un montón de marcas de café especiales buscando café entonces a nadie como yo voy a ver lo que está importando si es bueno o si es malo lo tiene que conseguir para suscribir a su demanda y en estos momentos no 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 se presenta el problema económico en un futuro cuando se levanten las producciones entonces serán otros 20 dólares en acción misma pregunta por entonces dices que si la finca vecina no está limpia pues llega la troca a la mía pero cuáles van a llegar en cantidad de significativo lejos la broca vieja mucho vuela mucho este las fiscas que nosotros visitamos que nos producen semillas son bastante grandes y aisladas un área bastante grande tal vez entonces nosotros le compramos las semillas a él pues no tenía broca puede que en la periferia de esa finca tuviera la broca pero que si la recolectan completamente en un control cultural pero esto yo no le mencioné algo ahí que es la otra moneda de la de la de la la otra cara de la moneda y es que nosotros tenemos otro proyecto que estudian la cefalonomia la vizpilla del café los parásitos y observamos que donde tenemos más de un 20% abajo en casi toda la isla de esa empresa vizpilla cuando antes eran 3,1% se ha diseminado y lo interesante es que esa vizpilla sale del café que se deja seco de la rama ok que si yo estoy cosechando todo me estoy llevando también el control biológico pero este son cosas que uno no sabe verdad ni que recomendar este estamos en el proyecto pensando repensando verdad si la criamos la recorremos seca recomendar a la agricultor que entonces que pase que haga hicieron la cosecha y se quedaron algunos algunos granos recoger ese café y ponerlo en unas mallitas para que le diga porque hay unas mallitas que puede salir del parásito y no la brota no pero este eso es algo eso es una total cárcel es el mercado local cuando hablamos de mercados especiales son otros también que es diferente porque ahí casi le castigan por la boca entonces eso que tiene el café especial que es que principalmente en el fuera de puerto rico o que en puerto rico lo venden en el café costado eso tiene que ser limpiecito o lo eliminan a mano el café local porque no hay otra porque no hay otra o lo compran de personas que lo tengan completamente que castigan fuertemente por ejemplo en el proyecto que lleva acá en Alamo cuando le participan acá en la muestra que nosotros hablamos a tragarla de la poca el problema principal cuando separábamos era de la roca que teníamos que ir al núcleo del café de la roca como era una muestra para la catación no podía estar presente y aun así y aun así siempre aparecían pal de granito colocados parcialmente o totalmente pero se ven al fin el tema económico no sería una cuestión en cierto punto de percepción porque no te penaliza directamente pero el café que tú estás llevando brocado pesa menos que el café saludable o sea que como quiera el agricultor está teniendo esas pérdidas pienso que es una cuestión de percepción que quizá no te penaliza directamente pero si tú estás teniendo un trabajo y comparar muestras con 10 pesos ver el peso que hay en relación a la palabra que no estás para control era lo de el colectar no es la cosecha era un control del 93% o sea que no significa que solamente un 10% pues va a permanecer como con broca y después sucesivamente el otro es sucesivamente o por aparte es como las dos cosas es aparte es adictivo aquí si tú haces esa práctica nada más pues tú tienes un 93% entonces cuando se te dio el incentivo del departamento de agricultura porque ese incentivo o ese dinero a hacer ese control y entonces concentrarlo en esos lugares qué incentivo usted habla la tabla no lo que hubo un dinero sí pero no sé el mecanismo de eso pero era para las aplicaciones de micotron pero pero lo que yo pienso es que se debe como incentivar ese primer paso claro es que es que en puerto rico uno de los problemas del café es esto la reconexión pero aquí el problema es ese que no tienen mano de obra para comer el café una por ejemplo un momento si qué recomendación usted da para lugares donde hay múltiples fincas y por ejemplo una finca está poniendo las trampas eso no no trae el café de los agredores usted recomienda que sigan con yo yo si soy el agricultor le mencioné pues tengo trampa pues está a su debido tiempo y buena cosecha y si veo que hay broca más del 5% aplico mi control y me olvido de los vecinos porque eso es eso le da vuelta muchos agricultores no ponen las trampas porque precisamente a su alrededor nadie pone trampas ellos creen que no traerla pero esa es esa es esa es la persona la broca que llega ahí y muere porque yo creo que yo tengo algo de broca porque los piernas a mí como que el etanol me llama y yo ser un atrayente también entonces Paul dijo que iba a usar prom para la para la broca y digo tiene preso en Puerto Rico si se puede hacer eso ah Paul no entendió después me entendió yo creo que yo le dije sí 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 ha notado alguna relación entre variedades de café que son más propensas más vulnerables al tipo de clara ya sea café de su hambre café de su hambre café de su hambre café de su hambre o por la habitación no este gana me parece que la presentación de ella va a hablar de ella y ella va a tocar ese tema sí porque yo he entrado en en ese aspecto del estudio me voy a hablar muy bien Paul cuando aplican mito flow qué porcentaje es mito flow de verdad y qué porcentaje no pero el departamento de agricultura a nosotros el agricultor no porque yo tenga conocimiento este nosotros digo unos talleres para preparar la ignorancia atrevida nosotros vimos unos talleres pensando que los agricultores aquí podían como en otros países preparar el hongo y aplicarlo y vimos unos talleres como cuatro o cinco talleres en distintas zonas geográficas y yo llevaba la muestra del hongo para dársela a los agricultores para que toman hablo en tu casa producen los arroz y aplícalo nadie nadie se llevó la plata nadie eso era mucho trabajo bien que yo sepa no hay nadie aplicando sepa que yo de mi conocimiento que estén aplicando sepa casera este quienes están y lo que se ha aplicado nosotros entonces qué pasó pues yo estaba hablando de eso por todas partes de momento llega la broca en aguas y me llamó un entomólogo en aguas que como yo había yo 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 caí en shock que como yo había oberto de lo que como yo había que yo había que habíamos de puerto rico para sacarnos de la epa fue 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 me estaba buscando cuando yo caí en puerta como digo el doctor lovista solamente mi control es el producto registrado que para ser aplicado y nosotros no podemos y ahí fui yo rápido de ir para atrás y dije no aquí nadie va a hacer vamos a dar de aquí no se le va a dar a nadie este porque hay videos hay videos en youtube sobre esto y hay grupos promoviendo que se haga esto si cuando cuesta comprar mi cuesta como 112 dólares 150 150 150 150 150 150 como yo yo tenía como como regla número uno que la que control cultural la práctica pitocentaria a pesar de todas sus bondades no iban a funcionar en puerto rico porque no tenemos problemas no tenemos gente para cosechar el café y siempre decía menos gente vamos a tener para limpiar la finca como lo han logrado hacer porque yo siempre se fue el mensaje y no era por no era pesimismo de mi parte o que quería desalentar esa práctica al contrario que me preocupaba que no se pudiera hacer por eso puedo decir los agricultores que yo le mencioné que nosotros le compramos semillas y que y la gente que está en el campo sabe muy mal sabe carlos sabe que visitamos fincas visitamos agricultores los buenos agricultores tienen la broca bajo control pero es por las prácticas que realizan pero los agricultores de subsistencia que son los que yo estoy mencionando son pequeños agricultores fincas familiares recorren el café con la esposa y los hijos cuando llegan de la escuela este los recogen apurados está lloviendo vamos a venderlo vale vale si se quedan granos en el árbol esa gente pues este son los que le están comprando el café como se lo están comprando y pues gente esa es la situación actual eso es lo que hay nos guste o nos guste pero en ese estado alguna otra pregunta muchas gracias por tu atención y un comentario eso eso que que habla por ejemplo una cuestión de no hay penalización no por eso pero una cosa que Carlos tenemos un grupo trabajando de mejorar la calidad del café sería como como premiar quien hace bien ¿no? del otro lado yo creo que Carlos a la tarde todos los invitados Carlos con Giovanna con Omar para el seguimiento de la actividad muy bien y ahí esa discusión seguimos porque es importante logramos tener un consejo o como sugerir rosa y seguir con esa adelante como crear mecanismos para llegar a esos agricultores que no están haciendo que están por ignorancia o porque no sepan o porque tienen ese conjunto que se hace él hace y el vecino no hace él va atraer toda la broca para su finca todas esas cosas tenemos que trabajar y pensar cómo mejor hacer ok yo agradezco la oportunidad para presentar este trabajo de cierta manera de lo que estamos haciendo a pesar del polvo africano pues aquí llegué porque eso hoy me mata el color me tira de cama este yo pensaba que que no venía pero podemos poner ustedes todos en la cuarentena nos vamos allí que trabaja bien ok gracias 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 gracias